Así es, ya es jueves. Wow. Y damos comienzo a este nuevo resumen de fin de semana. Dad, ¿qué estás haciendo aquí? La toda familia está aquí. Y vámonos rápidamente, sobrinos y sobrinas, con el excelente servicio de Xbox Game Pass Card. Una suscripción que anteriormente se llamaba Xbox Like Gold, para los que son de 360 o del primer Xbox. Game Pass Core es básicamente lo mismo, pero te ofrece una gran variedad de juegos que puedes acceder sin costo adicional. Juegos completos, incluyendo obviamente el multijugador para divertirse en las retas online. Y como era anteriormente, los descuentos exclusivos para los usuarios Gold también están disponibles con Game Pass Core. Como podemos observar en este momento, Grand Theft Auto 4, un gran juegazo de la saga Grand Theft Auto, es retrocompatible con Xbox One y Xbox Series. Y por supuesto, está en oferta, con un 65% de descuento. Está bastante regalado. Seguido de excelentes juegos como Robocop Royale City, que es un gran juego creado para los fanáticos de las películas. Este título tiene un 50% de descuento. ¡Mueve ya! Y obviamente tenemos más juegos. Como pueden observar, cada uno tiene diferente porcentaje de descuento. Aquí depende del gusto de cada uno. Y otro gran retrocompatible viene siendo el Town Classic del Splintal Cell Blacklist, que es el último de la saga que ha salido de Splintal Cell. Y este juego no lo podemos llevar con el 70% de descuento. Por supuesto, más abajo hay otros juegazos que vale la pena, chicos, comprar. Por ejemplo, el Ghost Recon. Este lo tengo que comprar yo. Está ambientado en México en una guerra interna, civil. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabías que hay un juego que se prohibió en México? Esto fue en el 2007 en Chihuahua. El juego en cuestión fue el de Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Y esto fue porque el juego ponía al país de México como si fuera muy peligroso. Así que el alcalde de Ciudad Juárez, lugar donde sucede el juego, Héctor Munguía, dijo que el juego era xenofóbico, racista y ególatra y de superioridad por parte de Estados Unidos. Así que amigos y amigas, si ustedes tienen Game Pass Core o Game Pass Ultimate, dense una vuelta por acá y tal vez se encuentren un juego de su agrado y bastante barato. Por supuesto, otra gran promoción que nos ofrece Game Pass Core vienen siendo los días de juego gratis en consolas Xbox. Promoción que nos permite jugar una gran variedad de juegos durante un fin de semana. Juegos que varian en diferente género. Como ejemplo, en este fin de semana tendremos acceso a Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Y si les gusta el juego, terminando la prueba pueden comprarlo con un 40% de descuento. Como segundo juego en este fin de semana tendremos el juego de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial, conocido como Sudden Striker 4, European Battlefields Edition. Así es como se nombra este juego de estrategia. Con esta prueba gratuita podremos jugarlo y volver a sentir esa adrenalina de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si les gusta el juego después de esta prueba, pueden llevárselo con un 60% de descuento. Y ya por último, en este fin de semana solamente tendremos 3 juegos. 3 juegos para jugar y el último es Trópico 5. Si ustedes prueban el juego y les gusta, pueden comprarlo igual con un gran descuentazo del 60%. Interesante los juegos de fin de semana, ¿verdad? Son variados, obviamente. No tal vez del gusto de todos los gamers, ¿verdad? Porque a muchos les gustan los shooters y, bueno, básicamente muchos no salen del Fortnite, Warzone y del FIFA. Pero en serio, chicos, aprovechen estas promociones porque así abrimos nuestra mente y probamos otros universos, otros mundos, otros géneros de este gran universo de los videojuegos. Continuando con más en el mundo de Xbox, tenemos ahora el excelente servicio de Game Pass. Game Pass para consola y un poco de PC. Y por supuesto, si está en la nube, quiere decir que lo puedes jugar en tu pantalla, dispositivo móvil, Android o iOS. Y dentro de la aplicación de Game Pass para consola, en el apartado destacado, tenemos nuevamente la recomendación de Call of Duty Black Ops 6, que podremos disfrutarlo día 1. Gracias al servicio. Al igual nos invitan a que reservemos la expansión del excelente juego Diablo 4, esta expansión llamada Vassal of the Hedriff. Jeje, si lo dije bien, creo. Por supuesto, tenemos más contenido para nuestros juegos gracias a Game Pass Ultimate. Y lo que están viendo en pantalla viene siendo las ventajas o complementos para diferentes juegos, que nos brinda dicha suscripción. Como ejemplo, si tú estás jugando X the Fire, aprovecha que Game Pass Ultimate te está regalando estas 3 skins para tus armas. Son buenas, no se ven nada mal. Si estás jugando FIFA 25, o mejor dicho, eSports FC 25, que lo puedes jugar día 1, aunque muchos dicen, es una prueba de 10 horas. Esa prueba te permite jugar el juego día 1 de lanzamiento y, por supuesto, Game Pass Ultimate todavía te da un paquete de bienvenida. Por supuesto, tenemos más paquetes que hemos mencionado en las semanas anteriores. Como puedes ver, hay una gran variedad de juegos, que algunos son gratis, otros son de paga y otros están incluidos en Game Pass. Así que si no sabías de esta sección, aprovecha y canjea tu paquete, que es totalmente gratis si tienes Ultimate. Y vámonos a los videojuegos que en tanto, tanto nos encantan y que Game Pass Ultimate nos ofrece una gran variedad y grandes sorpresas, ¿verdad? Ya que, como pueden ver en pantalla, para los skaters, todavía me acuerdo. No, se pasan, nada más dos juegos anunciaron en esta quincena. Game Pass está muriendo. Pero aún así, sé que van a haber usuarios que van a decir, Ah, pero pinches juegos feos. No estuvieran en otro lado porque fueran gotia ya. Y gracias al evento de la Tokyo Game Shop, llegaron juegos de golpe. Cuatro juegos de golpe al servicio. Y empezamos con algo muy nostálgico para los usuarios. Layer of Mana. Un título de la vieja escuela que fue relanzado en esta generación por parte de Square Enix. Son juegos RPG que muchos, muchos adoran. Y más en el lado azul. Como segundo juego que debuta de sorpresa, tenemos a Will Love Katamari Reload más Royal Revere. Sí, creo que sí lo mencioné bien. Este juego caricaturesco que la verdad, pues, es una ambientación indie, ¿no? Una creación de fantasía impresionante porque sí tiene cosas media raras, ¿verdad? Llega con un peso de 6 GB. Así que si te gusta, puedes jugarlo o si no, dejarlo pasar. Disponible tanto en la nube, PC y consolas. Como tercer juego tenemos a Trials of Mana. Otro gran juegazo de Square Enix. Que llega con un peso de 13 GB. Y por último tenemos a How You Need Is Heal. Creo que sí es como se menciona. Este juego de cubitos que cuando yo lo vi pensé que era Tetris. Porque sí tiene algo semejante. Pero no, es un poquito más de puzzle. Es un poquito más de dificultad con piezas de Tetris. Así que hay que jugarlo. Y llega con un peso de 5 GB. Disponible en consolas, PC y por supuesto en la nube. Y esos son los 4 nuevos juegos que debutan día 1 al servicio de Game Pass. La verdad son juegos RPG muy ambientados al estilo japonés. Pero como lo mencioné al principio, muchos van a criticar juegos feos. Juegos no sé qué. Juegos que no les entiendo. Sí, yo lo sé. Pues no sales de tu FIFA. No sales de tu Warzone. Pero así como lo comenté, estos juegos están en PlayStation y Nintendo. Y allá sí son un éxito. Acá llegan a Xbox y mediante el servicio de Game Pass llegan para jugar completos día 1. Bueno, ya para qué peleo, ¿verdad? Hashtag estupidez humana. Lamentablemente no todas son buenas noticias dentro del servicio de Game Pass. Porque tenemos un listado de juegos que se van. Así como llegan nuevos, también se van juegos que ya estaban anteriormente. El primero viene siendo el Guptan Nights. El segundo, Les Beauty and Soul. Grand Prix, el juego de las mascotas de Paw Patrol. El Love Hero, un juego indie. El juego de los abogados. Fenix, Fenix o Fenix Warrior as Antarney. Portal My Time. Y por último, Val Helium. Este es el listado de juegos que se van a partir del día 1 de octubre. Ya no estarán disponibles. Si tú estás jugando alguno de estos juegos, termínalo pronto. O puedes comprarlo con el 20% que te ofrece Game Pass. Y una vez visto el mundo de consolas Xbox, vámonos al mundo de la PC Gamer. Y hablemos de plataformas como Epic Store y por supuesto Steam. Y empezamos con la plataforma Epic Store. Que dentro de lo destacado en su plataforma tenemos a From Spongebob 2. Que ya está disponible. Seguido del juego de eSports FC 25. Y su edición Ultimate. Que debuta igualmente en esta plataforma. Hay ofertas en Epic. Si no sabían, hay que correr. Porque se estarán terminando el día 3 de octubre. Y el juego de Xenial Sonic Zero se actualiza con su versión 1.2. Y es un juego gratuito. Así que si lo estás jugando, debes de jugar esta nueva actualización. Y casi por último tenemos a Forever Winter. Que es un título que ya está disponible. Y en este momento tiene el 10% de descuento. El juego es barato y se ve bueno. Es un juego de supervivencia donde tendremos que enfrentarnos a enormes máquinas de guerra. All right. Y por último tenemos a X The Fire. Y su temporada 2. Donde nos están dando nuevos mapas, nuevas armas. Por supuesto, nuevos accesorios, skins y mucho más. En esta nueva temporada y pase de batalla. Juego que es totalmente gratis. Y es un Call of Duty. Para los que no tienen para el Call of Duty. No quiero decir lo demás. ¿Te crees muy gracioso? Y si quieres algo gratis. Epic Games también te ofrece juegos gratis. Y debes de aprovechar porque en este momento están regalando el juego de The Spring and the Mouse. Que estará gratis hasta el día 3 de octubre. Así que ahí tienes un juego nuevo que es gratis. Y una vez vista la plataforma de Epic Games. Continuamos con la grande de grandes. Que es Steam. Dentro de Steam tenemos las ofertas del editor. Que nos ofrecen hasta un 90% de descuento. Este editor o estudio es nombrado Hooded Horse. La verdad no lo conozco. Pero vamos a ver qué juegos son los que han publicado. Oh, ya me estoy dando cuenta. Manlords. Un gran juego estilo Age of Empires. Pero este juego tiene más dinámicas. Lo he jugado. Y está día 1 en PC Game Pass. Por supuesto tenemos más juegos de estrategia. Como el Anguince The Storm. El Soviético Republic. Ay, güey. Un juego ruso, eh. ¡Ah, no es alemán! Así que si tú has jugado alguno de estos. O si te llama la atención 1. Aprovecha que en este momento en Steam. Están casi regalados estos juegazos. Y no se les olvide que One Human está totalmente gratis en esta plataforma de Steam. Y es un juego bastante interesante. Y como lo vimos en Steam y Epic Games. Tenemos también juegazos gratis en consolas Xbox. Como pueden ver, Warzone sigue siendo el número 1 de los más jugados en Xbox. Seguido de Yield Football. Por fin. Por fin me hacen caso los usuarios que me ven. O no sé si me vean. Pero al final el juego de Yield Football está en segundo lugar de los juegos más jugados en la categoría gratuita de Xbox. ¿De qué va este juego? Viene siendo un simulador de fútbol estilo FIFA. Y que básicamente le ha competido por años al FIFA. Si eres gamer de la vieja escuela. Este juego era nombrado como Winning Eleven. Pro Evolution Soccer. Y ahora se llama Yield Football. Pero como novedad y algo nuevo. Tenemos a Trine Sim World 5. Free Starter Pack. Que es una prueba que nos va a permitir jugar el entrenamiento de este simulador de trenes. Si eres amante de los simuladores. Y bueno, has querido subirte a un tren. Este juego Trine Sim World te va a permitir hacer eso y mucho más. Además, esto es totalmente gratis. Pesa 7.44 GB. Bastante liviano. No es pesado. Y si te gusta el juego. Te comento que la versión completa está disponible en Game Pass. Así que pagas Game Pass y lo puedes jugar completo. O puedes comprarlo también. Y hemos llegado ya al final de este resumen de fin de semana. Y para cerrar con broche de oro. ¿Se acuerdan de esto? Xbox anunciaba cuatro juegos que serían ya multiplataforma. Y últimamente Indiana Jones y el Gran Círculo. Este juego desarrollado por Machine Games. Que Machine Games es un estudio de Bethesda. Y Bethesda ya es de Xbox. Pero la noticia que pegó, pegó aquí en el corazón. Créanme que yo todavía me acuerdo. Este juegazo que supuestamente iba a ser exclusivo. Exclusivo llegará también a Playstation. O sea, si lo tendremos exclusivamente. Pero temporal. Va a durarnos tres meses, cuatro meses creo. Al final esto generó una polémica muy dura. Para los usuarios de Xbox. Y por supuesto los de Play atacaban a los de Xbox. Pero que creen al parecer. La vida da muchas vueltas. Y este negocio de los videojuegos. Cada vez se está desfragmentando. Y fragmentándose al mismo tiempo. Para crear un nuevo sistema. Ya que como sabrán los videojuegos. Hoy en día ya salen muy caros en desarrollar. Luego la inflación. Y luego las políticas extranjeras. Todo eso causa mucha controversia. En el mundo de los videojuegos. Y así como Xbox anunció cuatro juegos. Como Grounded. Pentiment. Hi-Fi Rush. Y por último Sea of Tips. Que estarían llegando en otras plataformas. Playstation hace lo mismo. No, no mames. No, no mames. No, no mames. Como ejemplo. Predecesor. Un juego MMO estilo Smyke. Que es totalmente gratuito. Y que estuvo como exclusiva. Desde que se lanzó. Hasta este año en Playstation. Hace unos meses. Debutó ya en consolas Xbox. Y al igual gratuitamente. Y en Game Pass Ultimate. Te están ofreciendo contenido para este juego. Como segundo juego. Kena Brides of Spirits. También debuta en Xbox. Siendo juego exclusivo. De Playstation. Y muchos van a decir. No es cierto. No. Si es cierto. Wey. Ten los cojones. Las bolas. Como dicen los gringos. Para aceptar que si son juegos exclusivos. De Playstation. Y que ya se abrieron. A consolas Xbox. El tercer juego de Playstation. Que debuta en consolas Xbox. Y este lo hace en Game Pass. Para jugarlo completamente. Desde su lanzamiento. Un Mine 80. Un juego desarrollado por Enchains. Que anteriormente. Como ya lo vimos. Era exclusivo de Playstation. Incluso tiene una versión. Realidad virtual. El VR de Playstation. Juego indie. Que si muchos van a decir. Ah pero esas porquerías. Ni las queremos. Pero. Todavía me acuerdo. De algunos streamers. De Playstation. Que cuando vieron. La presentación. De Humanity. En el Estety of the Play. Decían. Wow. Que espectacular se ve. Es un juego. Interesante. Con una dramática. Impresionante. Como los juegos de Playstation. Siempre lo han hecho. Y por último. Como plato fuerte. Tenemos a. Un juego multijugador. Estilo Deadbeat Dayland. Donde aquí. El cazador. Es el mismísimo. Depredador. El de la película. Un juego. Que se lanzó. En Playstation 4. Y que. Pues en ese tiempo. Fue apoyado. Por los usuarios. Diciendo que era un gran exclusivo. Y que no llegaría. Con solos Xbox One. Y bueno. No. No llegó. Hasta este año. 2024. Que anuncian. Ya su preorden. Para los usuarios. De Xbox Series. X o S. Imposible. No lo sé. Ahí tienen esta información. Vean que. Nunca es bueno escupir. Hacia arriba. Porque tarde o temprano. Te caerá. En la cara. Y ahí lo tienen. Sobrinos y sobrinas. Este resumen. De fin de semana. Con grandes novedades. En nuestras consolas. Xbox. Y por supuesto. En plataformas. De la PC Gaming. Steam. Y Epic Store. Si les ha gustado. No olviden apoyarnos. Con un hermoso me gusta. Comparte. Y por supuesto. Suscríbete. A este tu canal. Y por supuesto. Tenemos la sección de miembros. Que puedes oprimir. El botón que está aquí abajo. Aquí o acá. Y que gracias a esto. Podrás apoyarnos un poquito mejor. Y nosotros traeremos. Más contenido para ustedes. Con mejor calidad. Y muchas más novedades. Y hablando de los miembros. Un saludo muy especial. A los que se han suscrito. Gracias chicos. Y a los que pues ya lamentablemente. Dejaron de suscribirse. Pues gracias por el apoyo. Y si algún día lo vuelven a hacer. Pues bienvenidos sean chicos. Se les agradece de todo corazón. Sus nombres estarán apareciendo. Aquí en pantalla. Muchas gracias. Y por mi parte. Sería todo. Nos estaremos viendo. En el próximo jueves. Con un nuevo resumen. Nuevas novedades. Y mucho más. Que nos brindan nuestras consolas. Xbox.